¡Hola, amigas y amigos de la cocina divertida, sana, natural y barata! Vamos a hacer unos deliciosos churros caseros, estilo Jesús. Que si, que, ah, vas a hacer churros y yo quería porras. Bueno, pues otro día haremos las porras, ¿vale? Venga, muy fácil, muy fácil, muy fácil, muy fácil. Los ingredientes. Entonces, harina de trigo, un poquito de sal, si queréis un poco de mantequilla o margarina, yo he traído un poquito de margarina, y un poquito de bicarbonato o levadura química. ¡Ay, es que yo no le quiero echar nada químico porque es que el bicarbonato es un compuesto químico! No te jode, y el agua también es un producto químico y lo bebemos todos los días, no pasa nada. Bueno, agua, agua del grifo que necesitamos que esté caliente, casi al punto de hervir. ¿Cuánta cantidad de agua y cuánta cantidad de harina? Exactamente la misma cantidad de agua que de harina. De agua hemos puesto cuatro vasos, ¡cha-chan! De harina, cuatro vasos también. La misma medida que utilicéis para el agua, la utilizáis para la harina. Yo voy a aprovechar que tengo el agua caliente para ponerle ya aquí la margarina y que se vaya deshaciendo, ¿vale? Para que no se me olvide, le voy a echar ya la sal, un puñadito, un puñadito de sal. Después no sale salado, ¿eh? El pan, ¿eh? O lo que sea. Hay que tener cuidado. Bueno, y le voy a echar ya un poquito de bicarbonato. Como para un dolor de barriga. Mi amiga Maica, que está con la cámara detrás, se está partiendo el culo. Porque es su primera experiencia como cámara en un programa de estos de vídeo de cocina y casi de cualquier cosa, por fin. Muy maja la chavala, ¿eh? Bueno, pues ahora que tenemos el agua caliente con la margarina, con la sal y con el bicarbonato, simplemente tenemos que echarle la harina. ¿Cómo se la echamos? ¿Poco a poco? No, de golpe. Ningún problema. La echamos toda de golpe y con nuestra pala de madera, que se nos había olvidado y ha ido Maica a comprarla a los chinos, le ha costado 60 céntimos, pues hacemos nosotros nuestra masa de churros. Ya veréis lo que vamos a tardar. Vamos a tardar nada y menos. Esto es como todo, queridas amigas, ya sabéis, si le pones cariño, si le pones cariño al churro, pues la cosa va bien, ¿eh? ¡Qué buena la pala de chino! ¿La qué? ¿La pala de chino? La pala de chino es lo mejor. Bueno, pues, aquí lo tenéis, ¿eh? Una especie de engrudo, que no es otra cosa que la masa de churros, ¿sí? Pues tenemos nuestra churrera, hay de muchos tipos, hay unas de plástico, esta es de aluminio, y vamos a proceder a cargar nuestra churrera. Estoy haciendo este vídeo porque mi tía Marisole, saludos, tita, te quiero un montón, te quiero. Pues me dijo, puse una foto en un Facebook de los churros, dijo, niño, a ver si me enseñas cómo se hacen. Ya ves tú. Y ella, que me ha enseñado a mí de todo, pues, dijo, no le voy a enseñar yo a mi tía Marisole. Saludos a todas las familias, saludos a todo Puente Genil, bueno, a todo, a los que se lo merezcan. Vale, pues esta es la churrera. ¡Uy! ¡Mirad, mirad, 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 mirad! ¡Ay, qué cachondo! Bueno, pues nada, esto es... Pues aquí tenemos los churros, ¿eh? Riquísimos, fáciles de hacer. Y para toda la familia. Para toda la familia. Y en un momento, que los hemos hecho. ¡Hemos tardado nada! Vaica, ¿tú cuántos te vas a llevar? ¿Tres? Tres. Bueno, ponme cuatro. Vale. El cuatro de regalo. Y diréis, ¿y por qué no lo hacéis directamente en la sartén? Pues ya os lo he dicho, porque aquí no tengo sartén. Lo podéis hacer directamente en la sartén, o podéis hacer lo que vamos a hacer ahora. Vamos a probar, y esto os lo vamos a enseñar el domingo, si quedan buenos, después de congelar. ¿Eh? Estos churros se pueden coger perfectamente así, sin ningún problema. Bueno, pues nada, ahora congelaremos estos churros, ¿eh? Y el domingo veremos que salen riquísimos, riquísimos, riquísimos. Os voy a recomendar una cosa. De la elección de hoy, quedaros solo con ponerle amor al churro, porque si no, no sale bien la cosa. ¿De acuerdo? Pues nada, amigas y amigos, nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!